Bueno, hay que votar por santo porque es el hombre que nos asegura nuestra paz, nuestra tranquilidad. No vivir esa época de zozobra que vivíamos en el pasado. Conoce las reglas internacionales, sabemos que no nos va a meter en un problema armado con nuestros vecinos, pero lo fundamental, no se va a arrodillar tampoco ante Dios.